Oración a Jesús pidiendo combatir la depresión, la tristeza y la preocupación. Búscate un lugar tranquilo, donde puedas ponerte en una posición cómoda. Cierra tus ojos, toma aire profundamente, relaja todo tu cuerpo, libera todos tus pensamientos y preocupaciones. Confía en el Señor y escucha esta oración con mucho amor. Señor, siento el desierto en mi corazón, las cargas son muchas y ya no tengo fuerzas. Señor, infunde tu santo espíritu, sopla sobre mí y llévate esta depresión que me consume por dentro. Aleja de mí todo espíritu de tristeza, de angustia, de agobio, de cansancio. Aleja todo espíritu de soledad, de falta de constancia. Ven Señor, escucha mi plegaria, llévate mi dolor causada por esta depresión que me mantiene en la calle ciega del desconsuelo y en el que la desesperanza ha invadido mi vida. Tu palabra es poderosa, tu palabra es fuerte de sanación y de vida. Por eso a ella me confío, bajo su sombra me cobijo y en tus manos me pongo. Por favor Señor, dame una señal. Tú sabes que te amo, pero hay veces que me cuesta reconocerlo. Tengo un aguijón como Pablo clavado en mi corazón, que me hace débil. Pero sé Señor, que tú me levantarás de mis debilidades, que tú me sanarás, que alejarás todo tipo de espíritu que quiere enfermarme y hacerme alejar de ti. Ven y libérame de esta amarga depresión en la que me encuentro. Sana todas esas heridas que no han cerrado y que me mantienen atado a rencores y dolores pasados. Dame la fortaleza de tu santo espíritu, ilumíname con tu palabra. Hazme salir de esta prisión que me ahoga, me asfixia. Dame la fortaleza necesaria para sobrellevar con esperanza este tiempo difícil y pueda yo llegar a descansar junto a las aguas tranquilas de tu presencia. Señor, bendíceme, sáname, Señor. Tú que has sanado a los leprosos, a los paralíticos, a los ciegos, sáname. Por eso yo te digo, Jesús, ten piedad de mí. Enséñame a cómo elegir mis caminos, que pueda sentir tu mano poderosa sobre mí y encontrar alegría y protección en tus sacramentos, los cuales son el escudo de la fe que tengo para defenderme contra estos dardos venenosos de la tristeza, preocupación y depresión. Levántame de esta oscuridad, dame tu luz, dame tu misericordia. Perdona mis pecados y los de mis ancestros. Libérame de toda depresión que pudieran haber tenido mis antepasados. Sana todo momento traumático de mi nacimiento, de mis primeros años de vida. Sana las etapas de mi vida. Enséñame a perdonar y a perdonarte. Señor, sé que tu amor es eterno y siempre diriges tu mirada a todos aquellos cuantos sufren, porque tú nos amas con un amor eterno. Dame tu paz y muéstrame el camino que debo seguir para que mis nuevos compañeros sean la felicidad y la calma. Oh, mi Dios, cuánta falta me hace creer en ti. Todo mi alrededor es caos y destrucción. Te pido que alejes de mí esta angustia, que mis afanes no me atropellen más, que pueda comprender que tú me amas y entregarme sin dudar a ti. Hoy es lo que deseo, quiero sentir tu paz. Ayúdame y no me dejes una vez más. A ti humildemente vengo a buscarte, mi amado y buen Señor. Llena mis espacios vacíos de amor con tu amor y tu misericordia. Llévate este aliento de muerte y hazme resucitar como a Lázaro. Quítame las vendas de la tristeza. Llévatela, no la quiero. Dame el don de la alegría, dame el don de la fe. Lléname con tu espíritu y nada más. Señor, lléname con tu espíritu y nada más. Mantén tus ojos cerrados. Vuelve a focalizarte en todo tu cuerpo y relaja cada músculo de él. Toma aire profundamente. Inhala. Exhala. Repite junto a mí, Jesús, en ti confío. Repítelo una vez más, Jesús, en ti confío. Jesús, quita toda esa tristeza de mí, toda esa angustia y depresión. Repite una vez más, Jesús, en ti confío. Gracias, Jesús, por venir a la tierra a vivir igual que uno de nosotros y a sufrir todas las cosas que nosotros sufrimos, para que llegáramos a conocer el amor de nuestro Padre Celestial. Gracias también por morir por mí, para que pudiera reconciliarme con él y alcanzar la vida eterna en el cielo. Te acepto ahora como Salvador. Te ruego que me perdones todas mis faltas y que pueda llegar a conocerte y amarte de forma profunda y personal. Por eso te pido, quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tan a menudo. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti no tengo fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad, para que escuche tu voz y te siga. Quédate conmigo, Señor, porque deseo amarte mucho y estar siempre en tu compañía. Amén. Amén. Si deseas realizar alguna petición en este momento, ahora que te encuentras en paz contigo mismo y con el Señor, hazla de todo corazón. quédate todas esas preocupaciones, no vale la pena vivir así. Y si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios para dejarlo en palabras. Si esta oración ha sido de tu agrado y te ha servido, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando de esta milagrosa ayuda. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y estar en comunión con Dios. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. ¡Gracias!